Porque ver tanta emoción, nosotros también estamos emocionados porque hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio detrás de todo. No solamente por lo que se genera desde el momento que se inicia una obra, sino todo lo que transcurre, porque hay que estar todo el día con esto, para lograr abaratar los costos, para lograr entregar una vivienda de calidad total y absolutamente terminada. Bueno, todo eso genera permanentemente esa ansiedad de llegar a un momento como este, y este es el momento más cúlmine. Seguramente va a ser también emocionante cuando entreguemos la vivienda, pero este es el momento cúlmine, porque cuando se entrega la vivienda ya se sabe que va a tocar. Entonces creo que esto sí, sobre todo ver que realmente es gente que uno conoce desde siempre, gente trabajadora, gente que vive en esta comunidad y que evidentemente va a tener la posibilidad de tener su vivienda propia. Y eso consolida todo, y ojalá que podamos seguir haciéndolo. Le dieron una mochila al intendente, durante el no menor, esperemos, dijo el intendente actual, que el intendente que venga continúe con estas obras. Esta es una responsabilidad no menor, porque una de las cuestiones más elogiadas a la actual gestión tiene que ver con la construcción de unidades habitacionales, y cómo se fue paliando ese déficit habitacional. Juan José Plasanzotti, buenos días. ¿Qué tal, buen día? Sí, la verdad que sí, que es una mochila pesada, pero muy linda. Durante toda la campaña lo fuimos diciendo, y sin duda que ahora lo volvemos a renovar. El compromiso es seguir construyendo viviendas a través de este programa municipal, con recursos propios de nuestro municipio, con recursos de los sancarlinos. Y obviamente que es muy importante que esto lo podamos seguir haciendo, porque de seguir esta política, sin duda que el déficit habitacional que hoy tenemos en San Carlos va a ser cada vez menor. Ya hoy hay 6 familias que ya lo solucionaron, y bueno, seguiremos por este camino, sin duda que es muy importante, mucha gente joven, muchas familias jóvenes, que sin duda que es muy importante. Así que tomar y redoblar el compromiso de obviamente seguir bajo este sistema, y obviamente gestionando a nivel provincial lo que se pueda hacer a través de los distintos planes, que obviamente, como le dijo el Intendente Placen Sotin en su discurso, ojalá que siga esa política, ya que va a haber un cambio de gobierno. Bueno, y este gobierno, el Frente Provisita, sin duda que lo referido al hábitat, entre otras cosas, fue una política muy importante. Así que bueno, al menos nosotros nos tomamos el compromiso de seguir construyendo viviendas a través de este programa, que sin duda es muy beneficioso para todos los sancarlinos. ¡Gracias!